Ayer me dijo Y el día de mañana, poder cuidarme a mí Aquí me encuentro, con las maletas y un pasaje hacia el futuro Velos para ti, para cualquier padre, es tan duro Ayer jugaba con trencitas, y hoy se me va, mi señorita Ayer me dijo, que escribiría tan seguido como fue Y que jamás podría olvidar a quien, tanto la amó Y hace dos años, que no sabía nada de ella Y esa mañana, llegó una carta de mi niña tan soñada Y allí me cuenta con detalles, que es lo que pasó Son nueve lunas, son nueve lunas Nueve lunas esperando para que vuelva mi amor Son nueve lunas, son nueve lunas Nueve lunas esperando para poderle curar su corazón Me dijo que al llegar allí se deslumbró con tanta gente inteligente Que conoció muchos amigos y un día, se enamoró Que se entregó sin pensar más y que creyó que la amaría para siempre Pero al saber que ya esperaba un hijo de él, la abandonó No saber cómo contarte la vergüenza que sentí y ahora siento Pasaron nueve lunas y el fruto del desamor al fin llegó Todos mis sueños se perdieron, soy empleada de tiempo completo Perdón te pido si no me respondes, no entiendo El cuarto sigue igual y nuestra casa aún te está esperando Y en las noches te veo corriendo y te escucho jugar Estoy armando una punita que guardé cuando creciste Soy tan dichoso, se me fue una hija y ahora vuelven dos Son nueve lunas, son nueve lunas Nueve lunas esperando para que vuelva mi amor Son nueve lunas, son nueve lunas Nueve lunas esperando para poderle curar tu corazón Mi gran amor